¿Cuáles son las cinco cosas más importantes para saber inmediatamente después de su accidente de compensación laboral o su accidente de trabajo? Vamos a hablar de esto hoy. Mi nombre es Sergio Artila. Yo he sido un abogado casi por una década aquí en Atlanta, Georgia. Y he representado a gente potencialmente exactamente como usted después de varios accidentes de trabajo. Ahora hoy vamos a hablar solo de los cinco más importantes. Hay muchas cosas que en realidad es importante saber, pero esto solo es para que tenga algo para recordarse rápido de qué son las cosas más importantes. Primero, si usted tiene una lesión y tiene su teléfono a mano o en algún lugar donde usted lo pueda obtener rápidamente, lo más importante, más importante que haga lo más rápido posible también es obtener su teléfono y tomar fotos o videos del accidente. Si su accidente fue un accidente de carro, es muy importante tomarle accidentes a lo que se dañó de su carro, tomarle accidentes al carro de la otra persona, si otra persona es toda involucrada. Si fue un accidente solo de su carro y tal vez le pegó un poste, tomele accidentes al poste. Si tiene lesiones visibles, tómele fotos o videos a las lesiones visibles. Ahora, si su accidente es, por ejemplo, en una fábrica y se deslizó en agua o jabón que estaba en el piso, tómele fotos al agua o al jabón que estaba en el piso. Otra vez, si tiene lesiones visibles, tómele fotos a las lesiones visibles. La razón que queremos hacer esto es porque queremos comenzar a tener evidencia de su lesión. En estos casos, usted estará sorprendido que muchas veces la compañía de seguro pelea todo sobre los casos, incluyendo que hasta la lesión ocurrió o no ocurrió. Entonces, es importante desde el principio, lo más rápido que pueda comenzar a crear, o bueno, no a crear, pero a obtener evidencia de su lesión, qué fue lo que le pasó, cómo fue lo que le pasó, y que todo esté corroborado por la evidencia de video o fotos. Las fotos y los videos, como se dicen, es el testigo que no puede mentir. Ahora, lo segundo, más importante es que usted vaya y reporte su accidente a el empleador. Eso no quiere decir exactamente al gerente de la compañía, sino puede ser su supervisor, su manager, la persona que está sobre usted. No espere, vaya lo más rápido posible. Eso quiere decir en este momento, después de que tome las fotos o el video de la lesión, tome un descanso inmediatamente y vaya y dígale al gerente clarito o al supervisor o al manager, estaba haciendo esto, parte de mi trabajo, me accidenté y me lesioné. Y explíquese lo que le pasó, exactamente como le tomó la foto o el video antes de hablar con su manager o su supervisor. Es muy importante que eso pase lo más rápido posible. Aunque Georgia legalmente tenemos 30 días para reportar la lesión del trabajo, entre más tiempo pasa, la compañía de seguro puede ser más probable de negar el caso y eventualmente un juez podría tomar eso en cuenta si se demora, por ejemplo, 29 días. Aunque legalmente puede esperar hasta los 30, es muy importante que lo haga lo más rápido posible. Entonces vaya y hable con su supervisor o su manager y reporte su lesión. Ahora, la tercera cosa más importante, si usted puede que su reporte la lesión quede por escrito, es extremamente importante que haga eso. Usted tiene derecho a pedir eso y no todos los managers y supervisores van a facilitar eso para usted. Es importante que usted le pida. Y le puede decir amigablemente también, señor o señora supervisor o supervisora, tiene un documento donde yo pueda escribir un reporte de mi lesión para tenerlo por escrito. La mayoría de compañías buenas, grandes, tienen que tener un documento exactamente para eso. Si la compañía no tiene un documento exacto, usted simplemente le puede proveer un papel para que usted escriba su lesión. Es importante que le ponga la fecha y la firme. Preferiblemente si el manager puede firmarlo también, está muy bien. Y si usted puede que le den una copia, perfecto. Si no le pueden dar una copia, toman una foto con su teléfono. Es importante tener ese documento en su posesión. Ahora, en los casos donde el manager o supervisor no le quiere dar el papel o no quiere aceptar el reporte por escrito, eso pasa de vez en cuando y a veces los casos comienzan a desenvolverse no muy bien porque desde el principio no le quieren hacer los pasos que tienen que hacer. Sencillo, usted también puede escribir en un papel eso mismo de al lado del manager o supervisor si no quiere dárselo o si no se lo quiere dar y lo saca de la oficina, inmediatamente allá afuera en su área de trabajo puede escribir qué fue lo que pasó, lo firma, le pone la fecha, le puede tomar una foto y se lo puede entregar a su manager o supervisor. Ahora, si él o ella no lo quiere recibir, eso ya es algo de ellos, pero usted siempre puede volver a decir que usted tuvo su lesión, le tomó fotos o videos, reportó su lesión y después fue a pedir que lo pudiera tener por escrito y no se lo quiso aceptar y usted mismo lo escribió y se lo entregó. Eso es buena evidencia para tener una línea de serie de cosas que pasaron después de su lesión. Si en algún momento tiene que ir a un juez, usted puede delinear y explicarle exactamente eso. Después de hacer eso, lo cuarto más importante es que usted vaya al doctor. Muchas veces las personas dicen no, no, eso no es nada y esperan varias semanas y después se da cuenta que sí es algo. Y yo he visto muchos casos donde las compañías de seguro después no quieren aceptar el caso porque van a decir, si usted se lesionó, ¿por qué esperó tres semanas para decir que quería ir a un doctor? Es muy importante tratar de ir al doctor lo más rápido posible. Probablemente usted no es un doctor, entonces vaya a una persona profesional que le pueda explicar exactamente qué es lo que usted puede tener o no puede tener con su cuerpo. Vaya que lo revisen, chequen, usted puede hablar con el doctor o la doctora, explicarle lo que pasó y de que el doctor o la doctora le den las diagnósticas. Y si no es nada, no es nada, eso no hay problema. El hecho es que usted tuvo este accidente y esta lesión y si el doctor decide que eso es un chichón y solo necesita un poco de medicina, no hay problema. Ahora, la quinta cosa más importante, si ha seguido todo este espacio, tiene alguna otra duda o quiere saber cuáles son los siguientes pasos, llame a un abogado lo más pronto posible. La mayoría de abogados, incluyéndome a mí, trabajamos en contingencia. Quiere decir que solo cargamos 25% o algún otro porcentaje de lo que le podamos recuperar. Las consultas son gratis. Si tienen alguna duda legal, alguna pregunta relacionada con su accidente o cualquier otra cosa que tenga que ver con esto, solo llame a un abogado, así sea yo o no, y pregúnteles porque es mucho mejor tener la certeza que tener que continuar viviendo con la incertidumbre. Suerte.